El delegado del Vaticano hizo el llamado al encabezar la misa de Nuestra Señora de la Alta Gracia en la iglesia del mismo nombre en la zona colonial. Ante cientos de feligreses llamó también a evitar el mal y hacer el bien. Y exhortamos a los hombres a valorar, a apreciar y a respetar a nuestras mujeres dominicanas, a esposas, hijas, hermanas, madres, abuelas, tías, primas. La procesión salió de la catedral pasadas las cuatro de la tarde con un toque de campanas. Con la coronación de la Virgen y las hijas de la Alta Gracia de Avanzada, tomaron la calle Padre Villini hasta la Palo Incado. Todo el recorrido fue acompañado por la banda de música de la Marina y cientos de fieles altagracianos. Otros los siguieron desde los balcones y los frentes de las casas, con igual devoción. Pararon frente al altar de la patria y siguieron por la calle Mercedes hasta la iglesia La Alta Gracia. Aleja de nosotros los temibles pasos de la envidia, de la soberbia y de las ansias de las muertes ajenas, aún en el seno de nuestras familias cercanas. La devoción a la Virgen de la Alta Gracia es para muchos una herencia espiritual que aceptan como cualquier otro legado. También están los que pidieron y vieron respondidas sus plegarias. Me caí, tuve una enfermedad que me caí, me partí como eso ahí y botaba sangre por la nariz y por la boca, que no contaban conmigo. Y creo que ella me da la salud, porque con 61 años nunca me he enfermado, nunca he ido a un médico. Y tenía tres grados de cáncer, pero yo no le decía nada a nadie. Nada más yo hablaba con ella y hablaba con su hijo, con su hijo Jesús, y él me sanó. Damaris Ramírez, uno más uno.